Nosotros los que conocíamos lo que se pasa dentro del equipo, no lo que se ve fuera, pues estamos hoy, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos disfrutando de esta victoria. Yo quiero también felicitar al equipo de las Águilas Ibaeñas, un equipo aguerrido, guerreros, que saben jugar duro, vinieron desde atrás y jugamos un partido histórico. Como nosotros, como ambos equipos sabemos jugar, así que felicidades a ellos, de verdad que aunque no ganaron, pero jugaron un gran béisbol. A propósito de histórico, un tipo como tú, con una vida en la pelota, no te había tocado algo parecido, ¿qué hablaron ustedes con los jugadores? Sobre todo contando que solo tenían dos lanzadores. No, mira, tú le puedes preguntar a todos los jugadores, ayer, lo que yo les dije, de la bendición, de la bendición que tenía este equipo, y que ellos iban a tener de participar en un partido como este, que desde antes de que comenzara la primera entrada, le dije, va a ser un partido histórico, un clásico, digno, digno para la historia. Se van a recordar más de este partido, de que el equipo que vaya a quedar campeón este año, ustedes pueden estar seguros que este partido será más recordado que el que gane el campeonato. Finalmente, ¿qué van a buscar en el draft ahora de importados? ¿Y si van a traer a alguien más para la serie final? Todo el que pueda venir a mejorar de fuera, lo vamos a hacer. Lo que vamos a buscar, te lo digo mañana después de draft.